hola muy buenas a todos como están bienvenidos a mi canal bueno hoy les traigo el tutorial de la subida alemana o kippe ok comencemos el kippe es una manera más efectiva de subir una barra que a diferencia del muslet up gastamos mucha más energía y necesitamos más fuerza este es un movimiento muy fácil en donde no vas a necesitar ningún requisito sólo será cuestión de para de practicarlo varias veces y sobre todo aprenderte lo que es la técnica como primer paso será hacer un balanceo y es importante que sepa hacer el balanceo o el swing bar si no lo sabes puedes ver un tutorial aquí abajo en la descripción del vídeo donde enseño a hacer el swing bar zoom y ahí explico detalladamente la técnica ok entonces vamos primero con el balanceo este va a ser un balanceo muy pequeño es decir no vamos a subir no vamos a subir ni a darle con mucha fuerza simplemente es un pequeño balance luego de eso cuando llevemos las piernas adelante levemente hay un punto en donde vamos a estirar las piernas y de ahí antes de volver otra vez atrás vamos a tratar de llevarlas arriba es decir vamos a subir las piernas los los pies vamos a llevarlos cerca al hacer calabarra lo vamos a hacer poco a poco debemos tener la capacidad de llevar nuestras piernas para pasar al siguiente paso en esto lo que recomiendo es que tengan un poco de fuerza en lo que es la parte abdominal es decir que trabajen mucho sus abdominales de esta manera si ven nada más con cuando llegan al punto y ya va ya el balanceo los manda tres para atrás al solo subir las piernas pegadas y extendidas ya el mismo cuerpo se va adelante ya con eso ya van viendo que el movimiento es muy fácil el tercer paso ya sería tratar de elevarnos de llegar el cuando vaya el cuerpo vaya hacia atrás y elevemos las piernas verdad vamos a tener la mirada adelante como que se fuera la mirada a los pies y vamos a tratar poco a poco de subir hasta donde podamos debemos darle con mucha ya debemos encontrar la técnica pues cada vez como con mayor mayor impulso y vamos a tratar de que los los brazos no los flexionemos mucho vamos a tenerlos ahí rígidos fuertes al momento de subir lo que vamos a hacer un pequeño giro con las muñecas agarrando la barra con el jugar es decir no no arriba sino acá cerrando la cerrando la de esta manera y ahí vamos practicando que va a llegar un momento en que si no subimos todavía ahí presionamos y vamos a sentir la mayor parte de tensión por este lado del cuerpo el punto final para ya quedar estabilizado sobre la barra es que llevemos los hombros cuando intentan que intentemos subir vamos a llevar los hombros adelante decir los hombros más cuando ya estemos sobre la barra vamos a tratar de llevarlos adelante las piernas poco a poco las vamos a dejar extendidas y también lo que es la punta de pie adelante es decir vamos a quedar sobre la barra así formando como una especie de banana así aquí entonces los hombros adelante y la punta de pie también este movimiento obviamente al principio si no se sabe la técnica puede ser que les cueste pero con mucha práctica y un buen impulso ya lo sacan en poco tiempo sería todo entonces de esta manera bueno y si aún no encuentran como la forma de subir totalmente a la barra es decir que ya sé que en casi en el último paso pueden practicarlo en una barra más baja para que vayan creando la imagen de la imagen motora o mejor dicho la vayan teniendo noción del movimiento de esta forma y bien amigos hasta aquí el tutorial del kipe o subida alemana espero que les sirva y muchas gracias por ver este vídeo tampoco se olviden de suscribirse compartirlo con sus amigos y regalarme un like si aún no lo han hecho para que así puedan ver más vídeos como estos en fin espero que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima